Es importante que sea investigado por la inspección judicial, en caso de que la fiscal a cargo haya cometido un error, haya resuelto muy rápido, sin revisar toda la evidencia, toda la prueba, es importante que se investigue y que se sienten todas las responsabilidades del caso. No puede ser que un caso, como dice el Ministerio de Hacienda, un mega caso de estos, se archive sin haber investigado y sin haber resuelto bien el caso. Entonces, si es que ella se equivocó, que la inspección judicial aplique todo el peso de la ley sobre la fiscal a cargo.